Record. Ok. Entonces, sí, le acuerdo qué pasó el miércoles pasado, ¿no? Que era la última clase de la secuencia de teoría del curso. Entonces, la clase, habíamos hablado de polinomio mínimo. Hemos visto que, ¿se acuerdan? Antes habíamos visto el teorema de Kiley Hamilton, que decía que el polinomio característico, esto, esto es el polinomio característico denotado con una, la notación acá es el operador al cual se refiere, y el polinomio característico de un operador sería, bueno, uno toma el determinante de operador menos X veces la identidad, ¿ya? Y eso es un polinomio de grado igual a la dimensión del espacio donde trabajamos, ¿ya? ¿Se acuerdan? Esto era determinante. Acá pongo una matriz que fijo una base, en esta base calculo la matriz asociada al F, y esta es la matriz correspondiente a F en una base, menos X veces la identidad, y no importa la base que encuentro, esto me va a dar siempre el mismo valor, ¿ya? Y después hay el polinomio mínimo, que es un polinomio de esa forma, ¿ya? El primer coeficiente es 1, y después los otros son de grado inferior, ¿ya? O sea, este es de grado kappa, y el término con potencia más larga es con coeficiente 1, ¿ya? Esto permite fijar el polinomio mínimo y tener, por otros teoremas que no hemos visto, tener unicidad. Entonces el polinomio mínimo será también único, y esto es asegurado por algunos teoremas, para un teorema que no hemos visto. Y es el polinomio de grado lo más bajo posible, que no sea nulo, ya, no nulo, porque si fuese nulo sería todo trivial lo que sigue. Entonces no nulo, y que se anula una vez que lo aplico a F, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan? Cuando tomo un polinomio lo puedo calcular en F, porque puedo hacer composiciones de F, componer F con sí mismo k a veces, puedo multiplicar esto por una constante, y después puedo sumar, ¿ya? Sumar sobre varios términos de esto, y me da siempre un operador lineal. J igual 1 hasta k, por ejemplo, ¿ya? Y, ¿cómo es? Ya, acá hay k, y esto es un operador lineal, ¿ya? Que es el polinomio aplicado a F. Entonces se va desde V en V como el mismo espacio que valía por F. Y a veces pasa que este operador envía todos los vectores en cero, ¿ya? Y cuando esto pasa, para el polinomio más bajo que satisface eso, eso se llama el polinomio mínimo, de grado más bajo. Entonces, ya hemos visto que el polinomio mínimo es un factor del polinomio característico. ¿Se acuerdan? Habíamos mirado dos ejemplos. Una matriz, una matriz diagonal, donde el polinomio mínimo es... Si acá esta es una matriz, lo denoto con PA, el polinomio mínimo, que es simplemente x menos 2. Y habíamos visto esta otra matriz, donde acá siempre en la diagonal pongo 2 y arriba pongo 1. Y acá el polinomio mínimo de B era mucho más de otro grado, era x menos 2 a la 3. Y para las dos matrices, el polinomio característico, que es dado por esta fórmula de acá, el polinomio característico, lo que hemos siempre ocupado para encontrar autovalores, es igual, porque son matrices triangulares las dos. Entonces, esto es siempre igual y de grado 3. Acá tiene otro signo acá, pero es de grado 3. Entonces, acá salía un misterio de cuando uno tiene que el polinomio mínimo es igual, de grado igual, o un múltiplo de grado menor, como un múltiplo de verdad propio, o un factor, no múltiplo, sino factor del polinomio característico, pero propio, o sea, de grado estrictamente menor. Entonces, ¿cómo distinguir estos casos? Y acá había quedado, con este ejemplo, había quedado esta duda, y digamos que hoy vamos a ver una forma de matrices que permite entrar más en detalle con esta pregunta, y la respuesta será posible darla en la próxima clase. No en esta, porque creo que no va a quedar tiempo. Entonces, el plan ahora es ver el enunciado del teorema de Jordán, que es un teorema sobre la forma canónica general, más precisa que la forma triangular que hemos visto, sino una forma triangular muy precisa, que existe y es única, existe esta forma y de alguna manera es únicamente determinada, y me permite mantener toda la información a mano, la información sobre cualquier operador lineal, sobre los complejos. Vamos a ver el enunciado y después vamos a ver qué significa, porque es un enunciado bastante largo, y con eso vamos a terminar esta clase. Y al final le voy a dar un poco unas ideas rápidas sobre cuáles son las técnicas de demostración, o los principios de la demostración, y unos materiales que si quieren, si están como que tienen la curiosidad, pueden mirar para ver la demostración. Pero no vamos a hacer la demostración. Entonces, el teorema de Jordán parte, como siempre, con un operador lineal sobre un espacio vectorial, y funciona, es el mismo caso donde sabemos que siempre es triangularizable un operador, o sea, con coeficientes complejos. Un espacio vectorial sobre C, complejos y con dimensión finita. Y entonces tiene dos partes, la primera es de existencia, dice, existe una base del espacio respecto a la cual F se representa por una matriz diagonal por bloques. ¿Qué significa diagonal por bloques? Esto es, esto significa, como en esa figura, o sea, que tiene cuadraditos, matrices, submatrices cuadradas en su diagonal, y ceros afuera. Ceros. En la parte afuera. De estos bloques diagonales. Y los bloques, y después continúa con bloques de la forma siguiente. Todos los bloques son así, tienen lambda en su diagonal, uno arriba, y las otras entradas son cero. Y este tipo de bloque, bueno, uno puede poner una notación que le acuerda que se trata de la forma de Jordán y que le acuerda este lambda, que es lo que aparece en la diagonal. Entonces, la diagonal tiene lambda, y en la arriba de la diagonal siempre uno. Entonces, lo único que cambia es lambda, que es un poco para esta matriz pequeña, este bloque sería como su único autovalor de esta matriz. y el kappa, acá hay un kappa además, que sería la dimensión, de dimensión kappa. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de la matriz. Tengo jkappa 1, lambda 1, jkappa 2, lambda 2, y así siguiendo hasta jkappa m, lambda m. ¿Ya? Y después, para que esto me, que todo calce bien, la suma de las dimensiones de estos bloques es igual a la dimensión de la matriz, que es igual a la dimensión del espacio sobre el cual estoy trabajando. Y los lambda 1, lambda m, son autovalores de f. Y es posiblemente repetidos. O sea, no necesariamente son todos distintos, ¿Ya? Los lambda. Si se fijan, dado que a tiene esta forma y que cada uno de los j tiene su forma triangular, en realidad esta es una forma triangular, pero más especial. Porque no solo acá abajo de toda la diagonal de acá, en su diagonal tiene los lambda con unas repeticiones y abajo son ceros, pero arriba puede haber a lo más unos, ¿Ya? posiblemente repetidos los autovalores, ¿Ya? Y entonces, bueno, en el total eso es un indicio que tenemos sobre la forma de A y el otro es que cuando tenemos los autovalores repetidos según multiplicidad algébrica, bueno, de nuevo se obtienen los elementos de la diagonal, ¿Ya? ¿Se acuerdan? Había este otro factor que cabe mencionar acá, que si tengo una forma, una base en la cual un operador tiene forma triangular, los autovalores en su diagonal son exactamente repetidos, los números en la diagonal son los autovalores del operador y repetidos según su multiplicidad algébrica, o sea, como raíces del polinomio característico. Y acá, de nuevo, vale esto, es un caso, es una forma triangular también, ¿Ya? Entonces, esto me da una información sobre cuáles pueden ser las posibles dimensiones de estos bloques. Si, por ejemplo, la matriz, por ejemplo, bueno, esto lo vamos a ver más detalle de eso, pero un caso muy particular es que el operador F sea diagonalizable. Si F es diagonalizable, ¿Se acuerda? Existe una base de autovectores y acá en realidad la forma de Jordán tendrá todos esos bloques de forma de dimensión 1, ¿Ya? Si kappa igual 1 significa que j kappa aplicado con un autovalor lambda simplemente es la matriz con un solo lambda, ¿Ya? Y esto me está diciendo si todos son con kappa igual 1 esto me da una matriz diagonal para que comprendan el significado de que esto incluye el caso que la matriz sea diagonalizable y en este caso todos los bloques tendrán dimensión 1 y será repetido según la multiplicidad del autovalor. Si no es triangularizable, si es solo triangularizable y no diagonalizable, habrá bloques con a veces unos 1 necesariamente o sea bloques de dimensión más larga, kappa mayor que 1. ¿Ya? Ok, entonces ejemplo Esto era un ejemplo ya, kappa igual 1 es un caso especial donde no aparecen estas entradas 1 arriba de la diagonal porque simplemente se queda acá la matriz es simplemente un elemento que es igual a lambda. Entonces esta es la forma en la cual según el teorema de Jordán se puede llevar cualquier operador lineal complejo. ¿Ya? Hay algunas preguntas hasta acá para que desde acá continuamos. Entonces si hay alguna si puedo clarificar la forma de Jordán Ah, sí. Entonces lo que decía era que el teorema de Jordán no sé dónde te habías caído pero acá voy a decir la parte del teorema de Jordán que prácticamente es la única cosa que he dicho en la casa. que si tengo un operador lineal sobre un espacio complejo de dimensión finita entonces tengo una base existe siempre me garantiza ese teorema la existencia de una base respecto a la cual el operador tiene forma diagonal por bloque entonces tiene una matriz de esta forma donde en la diagonal hay bloques bloques que tienen son de esta como arriba son de dimensión capa y con en su diagonal uno de los autovalores del operador lambda y arriba de la diagonal unos claramente debe valer que la suma de las dimensiones de estos bloques me da la dimensión total de la matriz que es n que es igual a la dimensión del espacio vectorial donde donde trabajo la otra cosa que dije es que esta es una matriz en forma triangular y que los autovalores digamos que estos los autovalores de acá pueden ser repetidos no necesariamente hay un bloque por autovalor para cada autovalor puede que se repita y que haya más bloques que tienen el mismo lambda y un caso muy particular es que todos los bloques sean de dimensión uno si un bloque es de dimensión uno significa que es simplemente una matriz uno por uno y que tenga una matriz por bloques todos de dimensión uno significa que A es una matriz diagonal con en realidad los autovalores de F en su diagonal repetido según la multiplicidad algébrica siempre entonces esa era la discusión sobre la forma de Jordán y esto el teorema tiene una parte de existencia que me dice que existe una base tal que vale eso vale esta descripción por matriz por una matriz por bloques de Jordán de F y la segunda parte es la parte de unicidad ya parte de unicidad ya dejámosla aquí junta con la la forma de arriba dice que además lo siguiente en qué sentido unicidad que si hay dos bases del espacio tal que F tiene dos matrices de la forma de arriba ya o sea que tiene dos matrices con bloques todos así con esta estos lambda y la diagonal y uno arriba entonces hay las dos matrices solo difieren por una permutación de sus bloques ya entonces lo único que puedo hacer puedo intercambiar el orden de estos bloques pero aparte esto es única ya entonces como esto en ese sentido es unicidad es que si tengo una otra A que no sé qué formas que sé que es lo único que sé que es el mismo F me da una matriz A y una matriz A gorro y las dos están como del tipo garantizado que existe entonces las matrices posibles son prácticamente lo único que cambias es el orden de los bloques pero tiene las mismas dimensiones de bloques entonces esta unicidad de la forma de Jordán significa que pueden cambiar el orden de los bloques pero no sus dimensiones y sus el autovalor correspondiente ¿ya? ¿ok? Entonces entiende eso es el teorema de Jordán es el enunciado ¿se entendió en qué sentido es única la forma de Jordán? Por ejemplo puedo tener que esta es una forma de Jordán y hagamos un ejemplo de una matriz 5x5 puede que acá tengo el autovalor 2 y menos 3 y tengo dos bloques de Jordán ¿ya? Esto es tengo también lo puedo escribir como j de dimensión 3 con autovalor 2 y acá un j de dimensión 2 con autovalor menos 3 y si digo que esto corresponde a un operador f si un operador tiene esta forma de Jordán bueno bueno lo que significa es que hay una base f digamos que su espacio vectorial lo llamo v como siempre entonces significa que hay una base llamamos la v1 hasta v5 del v que tiene dimensión 5 porque la matriz es 5x5 lo puedo deducir tal que a es la matriz de f de f en esta base y lo lo segundo es que si una también respecto respecto a la base w1 w5 f tiene forma de Jordán que es una otra matriz a gorro entonces a gorro ya sé cuál es puede ser su forma su forma puede ser j 3 2 j 2 menos 3 o puede ser con los el orden intercambiado j 2 menos 3 y j 3 2 ya o sea que tiene un grupo de 2 por 2 y 1 3 por 3 como de la misma forma solo intercambiados ya acá diría si si también respecto a la base f tiene forma de Jordán otro entonces sigue que la forma en otra base debe ser o esta o intercambiada si necesariamente los autovalores son iguales los bloques con este índice y el autovalor son intercambiados no hay que puedo intercambiar solo una parte de solo el índice abajo y no el autovalor y o hacer como intercambios parciales ya debo intercambiar los bloques completamente ok esto es un ejemplo y por ejemplo otro ejemplo es que es el bloque si digo un bloque con 5 acá abajo y acá pongo un 2 o cambiamos un 4 ¿qué es esto? entonces para que comprendan que es esa descripción acá vamos a describirlo 5 me dice que esta dimensión 5 por 5 si acá tiene el lambda es igual a 4 esto lo había llamado kappa que es la dimensión el lambda es el autovalor 4 significa que tiene 4 en su diagonal y no me quedo acá y además unos arriba entonces esto es el j54 si por otro lado acá tenía la matriz esta que tiene solo 4 en la diagonal entonces esta no es no lo puedo describir como arriba porque acá faltan los unos arriba de la diagonal entonces esto simplemente es podría escribir como esto es j14 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 entonces se dan se dan cuenta esta es una matriz diagonal tiene todos bloques de dimensión 1 ya un bloco de dimensión 1 con el autovalor 4 es simplemente esta matriz 1 por 1 y hay todos esos bloques en la diagonal y esta matriz de acá es otra forma de Jordán que esta entonces acá cuando cuando pongo el capa esto me dice cuántos unos es una manera de indicar cuántos unos pongo arriba de esta diagonal y claramente si intercambio los bloques no puede no es que no puede ser la misma base Pablo ¿cómo puede ser la misma base? si tengo una base esto me determina únicamente la matriz no es que puedo tener dos matrices que representan el mismo operador respecto a la misma base si fijo la base esto fija la matriz entonces es una matriz por base pero si cambio base no puedo obtener muchas formas de Jordán puedo obtener solo pocas que son permutaciones de los bloques eso es el mensaje digamos ok entonces eso y ahora no vamos a demostrar el teorema pero vamos a describir un poco más de qué es el principio ¿ya? ¿qué es esta información generada por el teorema de Jordán cuál es? ¿ya? entonces primero hay este lema que son igual lemas útiles para conectar matrices y propiedades de operadores el operador y la matriz asocial ¿ya? entonces acá vamos a ver ejemplos de eso entonces primer lema es para un operador lineal sobre un espacio vectorial y supongamos que el espacio se escribe en suma directa y que cada elemento de la suma directa es invariante ¿ok? acá lo puedo escribir suma directa de espacios f invariantes ¿ya? si v es suma directa de espacios f invariantes y ahora para cada v cada uno de estos espacios le fijo una base base vj un conjunto de vectores de cardinalidad igual a su dimensión ¿ya? o sea que significa una base de cada vj la base global que obtengo tiene es más es una base adecuada y linda para describir f ¿ya? a causa de esta propiedad de invarianza y de que los que son en suma directa ¿ya? entonces la matriz que representa f respecto a esta base compuesta de todas las bases b1 b2 hasta bk correspondiente a los subespacios descritos arriba es diagonal por bloques como en el teorema de Jordán y los bloques tienen dimensión igual a estos espacios dimensión de vj por dimensión de vj ¿ya? son bloques cuadrados de dimensión igual a la dimensión del espacio ¿ya? entonces esta es la idea sobre los que significa ser diagonal por bloques significa que atrás de eso hay una descomposición en espacios en suma directa de espacios invariantes ¿ok? y ahora esto vamos a ver en detalle verificarlo este lema ¿ok? entonces acá yo podría decir verificación del lema o sea no digo demostración porque es muy sencillo el procedimiento ¿ya? es más como una verificación entonces primero observo que acá le doy un nombre a esta base obtenida con todos los unificando todas las bases de los varios espacios y nos acordamos que la matriz de un operador en una base está dada como tiene entrada esta matriz A tiene entrada IJ igual a la coordenada según el vector I de F aplicado al vector J de la base ¿ya? coordenada según el vector VI de F aplicado a VJ ¿ya? esto es lo que lo que es la matriz asociada ¿ya? porque de esto trata el lema entonces hay que acordarse esto pero nosotros no es que la tenemos no es bien natural escribirla así sino que dado que es la unión de las bases de todos estos espacios vamos a introducir esta notación ¿ya? entonces acá tengo VJ la base del espacio VJ ¿qué serían? son unos vectores V1 V hasta DJ donde el último de estos tiene índice igual a la dimensión y le pongo un J acá arriba porque para distinguir de cuál espacio estoy hablando ¿ya? porque si no pondría este J arriba cuando escribo V1 no se sabría si esto pertenece es el primer vector de la base asociada al espacio V1 V2 mayúsculo o así siguiendo ¿ya? entonces para distinguir de cuál espacio estoy tratando acá le pongo un J arriba que es lo mismo para todos los elementos de la base y abajo le pongo su numerotación en el interior de la base BJ ¿ok? entonces tengo esta base para todos los espacios que tenía en suma directa ¿ya? y sé que la base total del espacio V ambiente lo que es suma directa de todos se puede obtener tomando la base V1 esto sería la base V1 después tengo la base V2 que son V1 2 hasta V2 2 y así siguiendo esto la última sería la base Vk donde tengo el V chico 1 V corto de k y todos con índice k arriba para distinguir que son los elementos de la base de k entonces esto es notación son como notaciones y ahora esta es la base ideal donde mirar f entonces lo que pasa es que vale que el espacio Vj es f invariante f de Vj es un subconjunto de Vj esto significa que todos los elementos de la base acá pongo un índice cualquiera alfa entre 1 y de J cualquier índice abajo arriba tengo el J significa que estoy considerando elementos de la base del espacio Vj cuando les aplico f debe seguir siendo un elemento de Vj entonces si vale esto sigue lo siguiente sigue que f de Vj alfa puede tener coordenadas no cero solo según V1 J Vdj J porque es un elemento de este espacio Vj entonces se escribe como combinación lineal de estos elementos y tiene coordenadas cero respecto a los otros elementos de la base global ok entonces lo que sigue es que la columna de A de la matriz asociada respecto a esta base al F ya A es la matriz de F en la base global que tenemos la columna de A que corresponde a Vaj entonces se acuerdan la columna columna el número L de A son las coordenadas esto lo hemos visto coordenadas de F aplicado a vector al vector L de la base según los elementos de la base ya entonces con esta información la columna dado que si acá tengo el cuál es el vector L de la base es el V alfa J entonces esto tiene coordenadas no cero puede tener no cero solo según V1 J V DJ y entonces solo según los elementos de la base número J estos serían los elementos de la base de J puede tener mi columna correspondiente a este vector puede tener elementos no cero ya entonces estos de acá que coloré pueden ser no cero y los otros son cero ya y entonces cuando cuando el V alfa se va moviendo en mi base BJ sale que solo esta parte de acá de esta de toda esta columna solo la parte que corresponde al bloque diagonal puede ser no cero ya los otros son ceros entonces esto es el contenido del lema me dice simplemente observar que F de V alfa J puede tener coordenadas no cero solo según los elementos de la base número J esto implica que en esta columna correspondiente a los vectores de la base BJ las imágenes de los vectores de la base BJ en estas columnas que solo las líneas correspondientes a la base BJ pueden tener no cero y los otros son cero entonces me dice que restringido a esta región que son un número de columnas igual a DJ a la dimensión del espacio BJ o a la cardinalidad de la base número J en estas columnas restringida esto si tengo un bloque diagonal solamente el bloque diagonal correspondiente a las mismas líneas que estas columnas me da no cero y los otros son cero ok y entonces esto lo puedo hacer para cada J y obtengo efectivamente lo que dice el lema es que solo estos bloques diagonales pueden ser pueden tener elementos no cero y afuera de estos tengo ceros ok ok entonces esto voy a volver al lema y me dice lo siguiente que decía digo que si tengo espacios que son en suma directa y son f invariantes si tomo una base para cada espacio y creo la base global por unión de estas bases entonces la matriz que representa f es diagonal por bloques con bloques de las dimensiones iguales a las dimensiones de los espacios vj con j igual 1 hasta perdón acá era hasta capa ok entonces esto era y esta es la matriz que uno espera ya estos bloques esto es un bloque d1 por d1 porque de esta dimensión eran las bases acá tenía el bloque que tiene dimensión dj por dj una línea para cada elemento de la base número j y una línea para cada columna y así siguiendo ahora este bloque j ya esto se acabó el lema ahora puedo continuar mirando más en detalle cada bloque el bloque número j acá si se fijan las columnas corresponden a los elementos de la base número j ya que acá los escribí y las líneas las filas también corresponden a los elementos de la base de j ya entonces acá obtengo a j que es son las coordenadas cuando f lo aplico al vector v alfa j le aplico f sé que solo sus coordenadas según estos elementos son no cero y acá las pongo entonces estas son en realidad esta matriz a j tiene también su propio significado porque es la matriz de cuando el f que inicialmente f se va desde v en v ahora f hago su considero solo f aplicado a vectores del elemento del espacio vj y esto se llama la restricción a vj esto es vj y usualmente f cuando lo restringo a un espacio envía el resultado siempre en el espacio de llegada de antes pero yo sé que f aplicado a vj hace más solo envía vectores en el espacio este porque es invariante y entonces f restringido a vj se en realidad no envía en el espacio total sino que envía en vj mismo f restringido a vj es un operador si el espacio es f invariante esto me da un operador desde el vj en el vj en el vj y una manera de decirlo es que si aplico f al vj y después el v hago su proyección sobre el vj esto me da el mismo resultado que aplicar f ya entonces ahora vamos a verlo en detalle entonces lo que cuando tengo una cuando tengo espacios en suma directa v1 vk como antes lo que sale es esto es que cualquier elemento del espacio suma el espacio v en este caso tiene una expresión única por elementos v1 vk cada uno participante como elemento de uno de los espacios que tengo en suma directa una de las caracterizaciones de la suma directa es que cada elemento del espacio suma tiene una representación única como suma de elementos de los espacios que son en suma directa y esto me permite definir estas proyecciones que ya hemos encontrado en unas demostraciones como en el caso de de la triangularización que todo operador es triangularizable que son proyecciones que a un elemento v asocia su única coordenada según los espacios que son en suma directa pvj o pj llamámoslo pj aplicado a un vector v es igual a vj que es su coordenada en esta dirección entonces si tengo espacio en suma directa están bien definidos estas digamos coordenadas generalizadas o proyecciones y puedo definir f aplico f al vj y esto en general me envía en v y puedo aplicar la proyección sobre el espacio vj que había llamado pj y esto en general para cualquier función me da una nueva función f gorro que toma un elemento de vj y en el final lo envía en vj mismo y acá tenemos que f gorro j es igual a f restringido a vj no no necesito el digamos la la acción de esta proyección es no cambiar nada de lo que hacía f porque ya tenía que f aplicado a vj simplemente me da un elemento de vj y su proyección si tengo un elemento de vj su proyección es igual a sí mismo vj si lo considero restringido al vj es igual a la identidad del espacio vj o sea p no cambia si el vj es igual p j de vj es igual a vj si vj es un elemento del espacio número j y bueno y en práctica todo esto es para decir que son varias notaciones redundantes podía no haber toda esta parte quizás es un poco repite de nuevo un poco una información que podía haber dicho sin ocuparla que es que estos bloques a j representan lo que sería la matriz de f restringida al espacio número j el bloque a j es la matriz de f cuando hago su lo veo restringido al espacio vj que envía vj en sí en sí mismo respecto a la base vj esto es algo es una descripción de lo que significa matriz por bloque entonces si veo una matriz por bloque significa que tengo una suma directa de subespacios en variantes y cada bloque es la matriz de restringir el operador inicial a este subespacio invariante entonces hay una acá hay una conexión entre matrices por bloques y operadores con subespacios invariantes en suma directa y acá eso era lo más duro de la clase de hoy porque de la forma de Jordán hemos comprendido qué significa que es por bloque ahora miramos en detalle cada bloque de Jordán ya suponamos que esto es el bloque número j y acá le pongo un lambda j debería ponerle un lambda j para conectarlo con la esto es el bloque de dimensión de j con lambda j con autovalor lambda j y qué significa esta forma de un bloque significa bueno que había encontrado mi base de un espacio invariante y esto por el lema precedente que hay un espacio invariante por ahí lo llamo wj y que la matriz del mismo operador pero restringido a este espacio está por este bloque esto me dice el facto que la matriz de la forma de Jordán sea de esta forma y entonces esta base que la base de cada bloque que encontré para cada uno de esos espacios tiene una descripción que se puede ver de esta forma ya que tengo f de v uno ya acá bueno déjeme borrar lo que acababa de notar acá porque estos estos j ahora el lambda j lo voy a se va a repetir en todo el razonamiento y mejor no cambiar notación entonces este es el bloque de dimensión de j con autovalor lambda y no lambda j porque si cambio lambda j arriba debo cambiarlo en todo lo que sigue y sería demasiado ya y entonces pero eso lo que me dice es que f aplicado al al vector número uno de la base esto corresponde sus coordenadas respecto a la misma base son dado por la primera columna de de esta este bloque de la matriz entonces esto es simplemente la primera coordenada ya entonces f aplicado a v uno es lambda por el vector número uno y después las otras son según los otros vectores v dos hasta v de j su coordenada componente son cero así que f de v uno o sea v uno es un auto autovalor autovector de la el v uno es un autovector de f si acá escribo v dos y miro la columna correspondiente a v dos estas son las componentes según la base v uno v de j son las componentes de f de v dos entonces f de v dos veo que tiene una componente lambda según v dos y tiene una componente uno según v uno y los otros son cero entonces f de v dos es lambda v dos más v uno y continúa así hasta el último y acá veo las componentes de f de v de j f de v de j tiene una componente lambda según de j y uno según lo sucesivo según de j menos uno entonces estos son la misma matriz me dice esta información sobre f qué acción tiene f sobre la base de este espacio invariante entonces la forma de jordan tiene esta interpretación y y desde esto en realidad lo lo conceptual que tiene digamos contenido abstracto conceptual el contenido abstracto es esto es que el espacio invariante de acá es generado por el último vector en este sentido wj son tomo cualquier polinomio ya polinomio cualquiera para cualquier polinomio que hago aplico este polinomio al f y el resultado es un operador lineal que ahora aplico al vdj ya entonces wj mi mi lo que lo que enuncio ya esto es un lema podría decir lema tenemos que vj es generado por vdj en el sentido que vj son cualquier polinomio aplicado al operador y aplicado al último elemento de la base ya entonces convencémonos de eso ya entonces prácticamente lo que significa esto es que de alguna manera son espacios sencillos son estos espacios invariantes que aparecen en el teorema de jordán son sencillos porque están generados por un solo vector son generados por un único vector que sería el último de mi base favorecida por el teorema de jordán y entonces esto sigue es como algo que uno puede verificar a partir de la forma de jordán con esta demostración ya entonces primer primer facto es que f una potencia de f aplicado a vdj es en wj ya para todo capa esto porque f de wj es incluso en wj y por el facto que el bloque correspondiente acá tenía coordenada acá tengo el bloque número j j j lambda tenía cero arriba y abajo en mi matriz en forma de jordán así que sus únicas componentes eran según el espacio wj según el mismo espacio y entonces aplicando f cualquier número de veces al vdj no me salgo del espacio a causa del facto que era invariante y esto seguía de la forma de jordán ya entonces el espacio vj es invariante y cualquier potencia de f aplicado al último vector es un elemento del espacio y dado que cualquier potencia es un elemento del espacio combinaciones lineales combinaciones lineales de varias potencias de f ya suma de ck fk aplicado a vdj esto es la forma de cualquier polinomio pf aplicado a vdj ya entonces por combinaciones lineales cualquier polinomio aplicado a vdj es combinación lineal de elementos de vj entonces es un elemento de vj porque vj es ese espacio vectorial ok entonces he obtenido que cualquier elemento de acá es un elemento de vj entonces he demostrado esto cualquiera de esto es acá entonces vale esta inclusión esto es la parte 1 la parte 2 es la otra inclusión para la otra inclusión debo demostrar que wj es generado por polinomios de f aplicado a vdj entonces tomo el polinomio más sencillo el polinomio que es constante px igual a 1 el polinomio 1 esto aplicado a vdj ya me da vdj después tomo el polinomio x menos lambda f menos lambda y aplicado a vdj esto es f aplicado a vdj menos lambda vdj y esto es igual a vdj menos 1 ya esto es la ecuación de acá ya si si este lambda lo movía por el otro lado me daba exactamente esta ecuación ya que se traduce en que f menos lambda i aplicado a dj es vdj menos 1 o sea que un polinomio sencillo aplicado a f que sea ese polinomio sencillo aplicado a f y de nuevo el resultado operador resultante aplicado a vdj me da dj el precedente vector de la base y puedo continuar así cuando aplico dos veces el mismo operador de arriba lo que corresponde a tomar el polinomio x menos lambda al cuadrado calculado en f y aplicado a f de j a v de j por el paso precedente la primera de estas dos potencias que aplico me da v de j menos 1 y después me queda un otro factor f menos lambda j y acá miro miraba la próxima ecuación que no escribía acá que me dice que por mi cadena de ecuaciones que describían f me dice que así obtenía vdj menos 2 y puedo continuar así poniendo más y más potencias hasta la última que es dj menos 1 y f menos lambda i a la potencia dj menos 1 aplicado al vdj me da v1 y esto corresponde a aplicar el polinomio vdj menos 1 y entonces obtengo acá obtuve esto 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 y hasta v1 obtengo una base base de w1 de wj está incluso en todos estos polinomios aplicado a vdj ya entonces tengo que una base está inclusa en este espacio entonces dado que esto es un espacio vectorial también un subespacio vectorial entonces todo vj todo el espacio generado por esta base también está incluso entonces he obtenido la otra inclusión como descubriendo que una base de vj se puede representar como polinomios de f aplicado a vdj al v índice de j entonces con esto obtengo que el espacio vectorial generado también está incluso en el conjunto de polinomio de f aplicado a vdj porque este conjunto es un subespacio vectorial entonces si contiene unos elementos contiene todo su espacio generado y entonces contiene wj entonces he demostrado las dos inclusiones uno y dos de acá y sigue que wj es el espacio generado es de esta forma sencilla que es un espacio generado por el último elemento de la base aplicando varias veces f y combinaciones lineales o sea cualquier polinomio aplicado en f y esta noción es la noción de de subespacio cíclico y es lo último que vamos a ver de nociones abstractas en esta clase entonces un espacio cíclico generado por un operador y un un operador lineal y un vector puedo considerar todos los polinomios de calculado en el operador y aplicado al vector para todos los polinomios cuando p varía entre todos los polinomios y esto me da el subespacio cíclico generado por f y w y es una es de alguna forma los bloques de Jordán corresponden a subespacios cíclicos ya esto es la otra noción escondida en el teorema de Jordán ok y acá voy a hacer un resumen esto acaba la parte para quien está curioso de cómo se demuestra el teorema de Jordán cómo va la demostración más o menos abstracta ya porque hemos visto por ahora el significado del enunciado la demostración no la voy a hacer pero le doy la idea de cómo funciona cuáles son las ideas sin demostraciones solo para hacerse una idea de cómo funciona todo eso entonces para la demostración de ese teorema lo primero que uno se da cuenta es que sobre c tengo el polinomio característico que lo puedo escribir factorizar completamente y tomo acá sus autovalores distintos lambda 1 lambda k y sus multiplicidades multiplicidades m1 mk así siguiente entonces la primera el primer paso es asociarles autoespacios generalizados entonces asocio unos unos espacios subespacios vectoriales uno para cada autovalor que tienen esas propiedades cada espacio es invariante por f f aplicado este lo envía en sí mismo la restricción tiene único autovalor lambda j y los estos espacios son en suma directa y la definición de estos era g lambda f para cualquier autovalor lambda son los g lambda f son los vectores tales que hay una potencia tal que f menos lambda y a una potencia aplicado a b es igual a cero f que este la diferencia f menos lambda i se anula si la aplico bastante veces a un vector entonces esto me da para cuando vario lambda me da varios subespacios que uno demuestra que son invariantes y que el f restringido a ellos tiene único autovalor entonces este primer paso me permite una primera forma por bloques diagonales de las matrices asociadas porque tengo esos espacios invariantes y además tiene estas propiedades de autovalores esto es el concepto de autoespacios generalizados el otro paso para el teorema de jordan es observar que cada uno de estos espacios generalizados definidos hacia arriba puedo ponerlo en subespacios cíclicos maximales de máxima dimensión y subespacios cíclicos maximales o sea de la forma como hemos visto ZFW acá a cambio hay varios W que uno puede tomar y subdividen un poco más finamente cada uno de los GLAMDA y de nuevo son subespacios invariantes cada elemento de esta subdivisión es invariante y son en suma directa como los GLAMDA entonces si antes tenía la matriz de uno de estos bloques diagonales ahora esta matriz se ve un poco más finamente dividida a su vez en bloques diagonales y además tiene la propiedad que no se puede subdividir más o sea son irreducibles estos subespacios cíclicos y para cada subespacio cíclico uno finalmente puede encontrar una base tal que la matriz restringida a esto es forma de Jordán ya entonces así es el procedimiento y para ver los detalles de eso pueden mirar para la existencia si le interesa solo la existencia y no la unicidad de la forma de la descripción de Jordán un poco más fome desde el punto de vista algebrico el libro de Axler acá le puse el capítulo si quieren ver bien el álgebra desarrollada en detalle el capítulo 7 de Hobsman Kunze y si quieren no perder mucho tiempo con toda esta parte pero tampoco tener el compromiso de no ver toda la demostración como en Axler este lo voy a escribir unos apuntes para el miércoles y con esto termino y acá hay un exit ticket que que sirve para que donde se le pide de encontrar un espacio cíclico ya prácticamente se trata que comprenda la definición de espacio cíclico generado ya si tengo una matriz y considero el operador de multiplicación usual acá en paréntesis f es el operador de multiplicación por esta matriz encontrar el espacio cíclico generado por este operador y por el vector w ya o sea encontrar z f w ya y de que se trata se trata de uno se va a dar cuenta que en este espacio z f w uno tiene que w es un elemento porque esto corresponde a aplicar el polinomio el polinomio trivial o sea la identidad al w después tengo que a por w es un elemento después tengo a al cuadrado por w es un elemento y y se van a dar cuenta que no puede haber más que tres elementos linealmente independientes entonces o una un subconjunto parcial de estos o todos pueden generarme el espacio zfw pero el espacio zfw es un subespacio vectorial y no puede tener dimensión más larga que tres que la dimensión máxima de mi espacios vectoriales así que se van a dar cuenta que pueden encontrar una base fácilmente de este espacio sin aplicar muchas veces o polinomios muy complicados al w entonces esto esto sería todo ok si hay alguna cosa que puedo clarificar antes de cerrar alguna duda ok bueno igual me pueden escribir por por el discord y voy a contestar y por mientras acabo cerrando esto